Música Venga ya Eso, ahí, ahí Vengo a salir bien nuevo Mostrando así La belleza Este fino ejemplar Argonauta es su nombre Música Ok, pues le doy un aplauso Vamos a retirar Hay que poner un valor chiquillano Para que pueda representar Muy bien En esta exhibición Música Música Ok